Muy buenos días amigos de Conciencia Planetaria Televisión, son las 10 con 12 minutos, soy Gerardo Zahid, me da muchísimo gusto saludarles. Les comento nuestras vías de comunicación, como son el chat en línea, nuestra página principal, y también estamos alternativamente por Holística, que se escribe con K, holística-mexico.org, para que ustedes nos vean en vivo. Quédense con nosotros, tenemos dos bloques muy importantes, interesantísimos, está ya lista la conversación con Alan Stiebelman, él es director y protagonista también de la película Humano para México. Y la segunda parte del programa están con nosotros nuestros hermanos de la franc-masonería, está el muy respetable gran maestro de la benemérita Gran Logia Nacional de México, y también representantes de algunas logias de precisamente el rito nacional mexicano. Así que vamos a hablar de la filosofía de la franc-masonería, en el caso del rito nacional mexicano, sus orígenes, y pues, ¿por qué no? Ellos tienen una invitación a que puedan ustedes conocer más de cerca esta filosofía. Abrimos cámaras y micrófonos para conversar con Alan Stiebelman, el director de la película Humano para México. Buenos días, Alan, gracias por esta conversación. ¿Dónde estás ahora? Muy buenos días, Gerardo. ¿Qué tal? Estoy en la Colonia Condesa en este momento. Ah, bueno, estás acá en la Colonia Condesa, en el DF. ¿Cómo te fue allá en San Luis, que cuando conversamos hace ocho días en radio, estabas ahí en provincia haciendo presentaciones de la peli? Bueno, la verdad que cuando hablamos, estábamos, si mal no recuerdo, en San Pedro de San Lula. Sí. En Puebla. En Puebla de Sarabesa. Exacto. En Puebla. Sí. En Puebla. Y nos fue muy bien, la verdad que ahora tenemos que regresar de nuevo porque la sala estuvo llena y nos obligan a repetir más funciones, así que muy a gusto con todo lo que estamos discutiendo. Vamos por la nación, creo que es el número casi 25 o 26, y prácticamente todas las funciones fueron una sala llena. Así que en el DF estamos por la número 17 ahora, y siempre estará llena. Oye, y cuéntanos, ¿qué historia con la transmisión de las salas, vamos, las salas más importantes, se va a dar, no la quieren, tú no quieres que sea ahí o está en marcha? ¿Cómo va esa historia para que la veamos a nivel nacional? Bueno, es que ahí entramos ya a hablar del paradigma de la distribución cinematográfica, que es algo que la gente no sabe bien, pero en realidad las películas que llegan a las salas de cine es un porcentaje muy menor con las películas que se producen en el nivel general y quizás nunca pueden llegar a las salas de cine y terminan o en internet o en televisión directamente o en DVD. Entonces, estar en una sala de cine es un verdadero desafío porque se puede llegar a decir que es una lucha de monopolio el tema de entrar en cine. Y que una película tenga un estreno en simultáneo en todo el país, en toda la república, implica haber hecho un contrato con una distribuidora chica, mediana o grande, pero que te apoye desde el lado. Y con humanos no tenemos apoyo de una distribuidora porque apenas una distribuidora le cae de la película, yo ve que es un documental de la matemática y dice que no va a venir nadie a la sala de cine. El documental aburre. Y yo obviamente, si yo lees, tiene un objetivo distinto a esta película porque nosotros construimos una comunidad de seguidores donde tenemos más de 115.000 en todo el mundo, en cada sala donde nosotros estamos. Entonces, no lo entiendo porque es un paradigma distinto al que nosotros planteamos. Y lo único que hacemos ahora es trabajar con Edil Salles en la República para llevar la película y vamos con una mochila, una sorotopia, siendo de lugar por lugar, escribiendo una película de forma artesanal. Y donde no conseguimos sala, no presentamos. Y donde conseguimos sala, presentamos así como muy libre en ese sentido. Bueno, pues vámonos a la peli. Yo considero que este es un documental o peli, como cada quien lo quiera ver, que retrata muy bien cómo se puede adentrar uno dentro del pensamiento y la cultura andina. A veces podemos revisarlo muy rápido a través de los trabajos periodísticos, a través de los libros o a través de las entrevistas. En el caso tuyo, has hecho una inmersión porque fue muy afortunado que te llevaras la camarita. Y pues prácticamente tú vas narrando la experiencia de cómo hacer contacto con Nicolás Paucar, que finalmente pues es una de las personas que llevan muy bien el linaje ancestral de los aymaras. Cuéntanos un poquito sobre la importancia de el fondo de la película, por favor. Bueno, en realidad, cómo se está gestando todo fue de una forma bastante poco tradicional, porque cuando yo decido hacer ese viaje a los Andes, no tenía intención de sumergirme en la cultura andina, ni siquiera entrar en conflicto con chamanismo. Era algo que lo veía muy lejano porque nunca me despertó de la curiosidad. Y yo fui, no, sí, o sea, sinceramente fue así. Y cuando yo decido hacer ese viaje es para encontrarme principalmente con relatos que tienen que ver con la ciudad sumergida del lago Titicaca. Y a su vez, como eso lo empalmo con la teoría de que existía una civilización madre en Sudamérica, posiblemente en el resto de América también, pero que los vestigios más antiguos que están en Sudamérica y que le dio el origen o le dio la cultura a todas las culturas, incluyendo las culturas de Colombia. Entonces, cuando decido hacer ese viaje, fue ese propósito. Y en ese periplo me encontré después con Pauca, que me empieza a contar un poco de su linaje, de su búsqueda, de su... de dónde había nacido. Y cuando me cuenta bien del tema de los primeros, me parece como muy... Sí, nada, en ese momento me pareció como muy mágico y dije, soy una personalización invitada para contestarme alguna de estas preguntas. Yo había notado doscientas preguntas y me llevé la cámara, no para hacer una película, sino para tomar registro de lo que iba viviendo. Soy cineasta y bueno, alguno otro lleva un día, soy un... un especial para dibujar, me llevé la cámara. Y... y en eso, bueno, nos planteamos hacer un viaje, y en ese viaje que terminó durando tres meses, lo que se intentó, o lo que intenté yo más que nada, es tratar de entender qué significa esta palabra, desde el punto... esta palabra es humano, desde el punto de vista de la cultura andina o la filosofía andina. Porque la filosofía en fin tiene que representar muy bien esta cultura madre, o esta enseñanza de esa cultura madre, que no es andina, eso lo quiero recalcar, que no es andina, sino que es universal. Y esta tradición o esta búsqueda está llamada en las guagmas, o esos lugares sagrados que vienen a representar la parte física de ese conocimiento. Entonces, Alan, quizás, hacía una pregunta sobre, no sé, ¿qué son los extraterrestres? Y Alan, como estaba desencajado a nivel de preguntas, no ha entendido que antes de contestar esa pregunta que tenía que entender que era el miedo, y para entender el miedo había que ir a la huaca, o el lugar sagrado que viene a representar el miedo, y en ese lugar sagrado uno, como ser humano, entiende el miedo desde una parte práctica y física, no solamente a través del verbo. Entonces, en la antigüedad había un protocolo para entender estas cosas y que se perdió. Entonces, lo que intentamos hacer con humanos, y lo que vamos a intentar hacer más aún con la nueva película, es resaltar aún más este conocimiento, porque humano, lo único que habla es de lo más básico que somos, es este humano. Entonces, habla nada más de el agua, el aire, la tierra, quiénes somos, cómo podemos entender el miedo, es decir, de lo más elemental que podemos ser. Pero, no por eso es menor. Estamos tan atrasados que todavía pasan, no sé, 30.000 años de esa tradición, y todavía estamos hablando del primer escalón. El primer escalón, por la tradición andina, es el runa. El runa, en qué hecho significa humano. Entonces, mi pensamiento es, uy, qué lento que estamos. Entonces, antes de hablar cosas a las que es a mí lo que me interesa hablar, me obligué, y me tuve que obligar a entender cómo estos primeros pasos, y la película lo que hace es hablar un poquito de eso. Así que, bueno, espero que el que haya visto, le haya servido de algo, le haya dejado alguna pregunta. No, está bastante interesante el hecho de que un objetivo que tenía que cubrirse, que sería indagar sobre este vestigio que está bajo el agua, que es interesantísimo, y que todos sabemos, los que nos gusta la historia, o el estudio de las culturas originarias, la cultura inca aymara, en particular, la de Cusco, en la etapa formativa, y la etapa del lago Titicaca, que corresponde también a Chavín de Huantar, es enigmática. Muy pocos saben de qué manera fueron generados conceptos en donde hay matrices que corresponden al sistema solar, donde hay conceptos en donde se habla de un mensaje cósmico, y de manejos de la materia, en particular de la piedra, que son muy sobresalientes para la época, y esta es otra discusión encima, que muchos orientan estas culturas formativas andinas sobre el año 1500 atrás de Cristo, y la verdad es de que va mucho más atrás, estamos hablando de casi 2500 años antes de Cristo, más estos 2000, estamos hablando de 4500, y que se empuja precisamente en una serie de cuestiones que todos nos hemos preguntado. ¿Quiénes lo forman? Desde luego la comunidad local originaria recibe estas grandes enseñanzas, pero conforme va avanzando la cultura inca, se va deformando y se va volviendo más simple y más simple, y luego se deja de construir, que eso es lo más interesante, claro, se hacen terrazas, con la llegada de los europeos se genera una cultura constructiva totalmente europea, que no tiene nada que ver con las piedritas, y bueno, pues ahí están estas cuestiones, y creo que ese ha sido un buen motivo tuyo de arranque, pero en el camino tú también te fuiste sensibilizando y se transformó todo en indagar un poquito más, y pues ahí fue el resultado de hacer contacto con una cultura milenaria. Totalmente, sí, fue con un fortuito todo que me ha sucedido, porque fui con mi idea, y esa idea se transformó, y se se transformó todos los días, y recién cuando volví a Buenos Aires, cuando me junto con mi amigo Martín, que me hicieron montajísticas y coautor de la película, dijimos, bueno, acá sí ya fue una película, empezamos a trabajar, y después de dos años, y después de dos años dijimos, no, no hay película, porque no le encontrábamos a ir a un productor, y después de dejarlo estar un poco, retomamos y hicimos, hasta la película, porque cuando apareció la palabra, en mano, ahí se ordenó todo, porque el montaje terminó haciendo la búsqueda de esta palabra en la película, porque imagínense que la filmación no tuvo ni principio ni fin, fue como una cosa desordenada, entonces había que ordenar toda esta sopa, y ahí una foto. Sí, sobre todo. Argumento, claro, como, no fui, generalmente en las películas, se trabajan con un guión, y con el guión de la película, en este caso no hubo guión, el guión se hizo después, pues se dejó muy rápido. Casi se fueron hilando todas las partes que se iban teniendo como contenido, ¿no? Exactamente, sí, sí, fue así, fue muy rico, muy mágico de proceso, porque también colaboraron casi 40 personas de todo el mundo, trabajando totalmente de forma remota, donde nos conocimos, o pasaron años, dos o tres años después que los tuve a conocer algunos, y otros todavía no tuve la suerte de conocerlos. Qué maravilla, y bueno, lo que nos deja son algunas líneas de reflexión interesantes, la primera es que las culturas originarias son custodios de esta conexión auténtica con una inteligencia que hemos perdido enchufarnos, que es la inteligencia de la tierra, y mientras más avanzamos en fierros, en tecnología, en competencia, en dinero, más perdemos dignidad, perdemos razón, y perdemos conexión con nuestro proyecto original, que es el ser humano, justamente, entonces esta línea la tiene la peli. La otra es cómo los pueblos originarios siguen teniendo una manera muy importante de darle cuenta a lo que es nuestra riqueza humanística y cultural. Se fue Alan del aire, vamos a marcar en un momentito más, por favor Karina, le cortamos y le volvemos a marcar. Y bueno, realmente amigos, vale la pena que ustedes visiten, el sitio oficial es humanofilm, humanofilm, f-i-l-m.com, y ahí vienen cuatro apartados, la peli, luego para ver la película, usted puede enterarse cuál es la programación de las diferentes salas, que son organizaciones que cuentan con espacios, no organizaciones que tienen auditorios, y ahí se están haciendo las presentaciones, entonces usted vaya al Facebook, o vaya a la película, y usted se va a enterar del calendario, y también lo puede ver en línea, ahora se puede pagar a través del PayPal o cualquiera de sus tarjetas digitales de pago, y puede usted verla en calidad HD, que son las nuevas tecnologías. Alan, te perdimos un momentito, y para cerrar esta entrevista que estaba en las dos líneas de contenido, una que nos habla sobre cómo poder recuperar este diálogo con la naturaleza, ambientalista, ecologista, de la vida misma, y la otra, la riqueza de los seres humanos de los pueblos originarios, en este caso, pues ahí salta Nicolás Pauca. Sí, muy buena pregunta. La verdad, a veces que contesto esa pregunta, y la gente como que es normal, o no entiendo lo que yo decir, porque me pasa a veces que gente pregunta cosas como, bueno, ¿cómo tenemos que hacer para cuidar más al cielo, más que yo, más esto? Y en realidad, yo le respondo desde mi persona, nunca respondo desde lo que debería ser esa persona, digo, en mi caso no me importa, le digo, pero ¿por qué? No, a ver, todo lo que hago, y todo lo que soy, y todo lo que busco, absolutamente todo, todo, cada paso que hago, desde que me levanto hasta que me vuelvo a dormir, y que se lo haga en el suelo, lo hago por mi persona. Y sé que la Tierra es un ser simplemente inteligente, y que si realmente le estamos haciendo daño, nos va a volar de una patada en un segundo, porque tiene más fuerza y más capacidad que nosotros. Entonces, la Tierra es una persona que tiene que salvarse, digamos, nosotros, porque somos la única especie que nace en la naturaleza, no siendo. El perro, o la vaca, o el pajarito, o la cucacha, o la placa, tiene la dicha de estar nacer siendo. Y al nacer siendo, tiene la ventaja de estar en armonía con la naturaleza, desde el primer momento hasta el último. El humano no tiene esa aventura, sino que es todo lo contrario. Nace y tiene que ser para conectarse con ese orden natural. Entonces, el hombre, al estar desconectado de esa propia fuente interna, entra en caos y destruye todo. Pero no porque sea malo, sino que es peor aún porque no es. Porque si fuera malo, la respuesta final sería esa. La distancia de personas es mala, pero al no ser, es peor porque no es. Pues el decisivo que tenemos todos nosotros, y mismo lo hagan a los pueblos originarios, es reconocernos como seres humanos, declararnos seres humanos, tener un segundo nacimiento consciente en la Tierra, por primera vez, o primer nacimiento consciente, porque nacemos inconscientes. Y al ser consciente, automáticamente, todas esas preguntas que nos dan ganas de salvar la Tierra, no nos la daríamos, porque ya lo estaríamos haciendo solamente con ser consciente. Pero con ser consciente ya no le vas a dar una pata al perro. Porque sos consciente. Hay que ser muy malo cuando le vas a dar una pata al perro. Entonces, el problemita que tenemos nosotros es mucho más complejo que cualquier pregunta que nos podemos hacer. Porque todas las que resumen es, ¿quién soy? Ah, no soy. Entonces tenemos que ser. Porque si no, no nos estaríamos haciendo preguntas o estaríamos charlando en este programa de televisión, o no existiría un programa de televisión que hable de preguntas. Porque yo no conozco como un programa de televisión hecho por vacas, donde se juntan a filosofar sobre la existencia, o porque están vivos. Y muchas no tienen esa duda que tenemos nosotros desde que nacemos. Una pregunta. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿De dónde vamos? ¿Existe Dios? ¿No existe Dios? Y buscamos constantemente una notificación para... No es nada más que para aplacar la angustia existencial. Porque es una angustia. Yo, desde luego, comparto el mismo pensamiento que tú. Vivimos como parte de un sistema mucho más grande que nos rige, que nos sustenta, y que apenas estamos levantando una esquinita de la maravillosa inteligencia que tiene la naturaleza y la vida misma, y que los pueblos que recibieron estos mensajes, pues, fueron muy inteligentes, fueron muy acuciosos en darle este seguimiento, y pues ahí están los testimonios, que son las piedras, los vestigios, y sobre todo la enorme riqueza de esta gente originaria como Nicolás, que hemos recibido a su hermano aquí en México y que apreciamos mucho, y que nuestra organización cultural, que es Cali Mesico, los esfuerzos que ha hecho Flor Murcia, nuestra conexión con las ceremonias de México, las ceremonias de la zona Inca, Aymara, allí en el Perú, pues nos hermanan, y lo hacemos también contigo, porque siendo tú, pues, de una tierra distinta, pues nos hermana el mismo sentimiento, el mismo trabajo, y por lo tanto, pues, hay que estar muy orgullosos, siendo latinos de una sola familia que estás tú, presentando, gracias a esta película, una proximidad a estos mensajes, a este pensamiento. Muchas gracias, Alan. Un placer, Gerardo, muchísimas gracias por mi presión y por estar con tu palabra. Gracias. Si nos das los datos de contacto para que los amigos que ven en repetición esta entrevista en el video puedan seguir muy de cerca la programación. Bueno, la página más grande de todo es humanofilm.com, y ahí, bueno, uno puede entrar a Facebook, o si quiere puede alquilarlo online, si quiere hay una grafa que dice proyecciones, y en proyecciones a estar todo el listado de dónde nos vamos a estar exhibiendo mes a mes, eso se va pasando casi semana a semana, cuando vamos cerrando fechas, y posiblemente, bueno, allá en junio cerremos todo, nos regresamos cada una a su papi, y en agosto ya empezamos a trabajar fuerte en lo que sería el guión de la próxima película. Pues ahí le van los números, 115 mil seguidores en todo el mundo, 200 mil reproducciones, traducidas 7 idiomas, estrenos ya en Bolivia, Ecuador, Colombia, Brasil, Argentina, España, México, así que 100 mil personas ya estuvieron directamente relacionadas con humano, y bueno, galardonada a Festival del Cine de Varsovia, de Tarapaca, de Mar de Plata, de Barranquilla, de Gramado, Festival de El Salvador, Brasilia, Garamzala, Abanca, Bachman Sidney, de Australia, Lima, Cinemasky, Alas de Jujuy, y bueno, pues está multi, multi premiada. ¿Qué va de los festivales en México antes de despedirnos? ¿En cuál concursa y cómo va? Bueno, todavía no tengo la suerte de participar en un festival en México, así que quizás en el día de mañana pueda, pero por ahora lo que estamos haciendo son proyecciones independientes fuera de lo que es. Vale. Pues muy bien, Alan. Pues te agradecemos esta entrevista, y pues te deseamos éxito en este seguimiento para humano, y pues muchas gracias por estar aquí en Conciencia Planetaria. Un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego, buenos días. Son las diez con treinta y cinco, y seguimos aquí en el estudio, y no se vaya porque están aquí nuestros hermanos de la francasonería, de la gran logia, muy respetable gran logia, del Supremo Consejo del Rito Nacional Mexicano, está Hugo Arteaga y también José Antonio Padilla, gran maestro de la Menevenita, gran logia, quiere decir que reúne de una gran parte de las logias hermanas aquí del Rito Nacional Mexicano, regreso después de esta pequeña pausa. Listo. 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 Listo.